Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su Espíritu Dios testimonio diciendo, «En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron uno a otro perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba refinando a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguarse por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús, «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Untando el pan, se lo dio a Judás, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judás guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judás, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará». Hijitos, «Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir». Simón Pedro le dijo, «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió, «A dónde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó, «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le contestó, «¿Con qué darás tu vida por mí?». En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Hermanos queridos, nos estamos acercando cada día más a la Pascua de nuestra salvación. Hoy de aquí, hace un día fantástico, es primavera plena, los pajaritos están cantando, quizás lo escucháis. Y es una alegría, porque todo se está despertando, ¿no? Desde el invierno. Bueno, sabéis cuánto me cuesta a mí personalmente el invierno, pero el invierno es la noche, hermanos, también, ¿no? Es imagen de esta noche donde Pedro y Judás, no sólo Judás, Pedro y Judás han entrado. La noche de la incredulidad, la noche del miedo a la muerte, la noche en que Satanás tiene poder para atarnos a su mentira. Y es preciso que hoy, en este día, con esta palabra, Dios nos ayude a despertarnos, a despertarnos en esta noche, a descubrir de estar en esta noche. ¿Por qué? Porque ya está llegando el aurora, ya está llegando el alba, el día nuevo, el día de Pascua. Y tenemos que salir con él, tenemos que ceñirnos, ceñirnos, para escapar de la mentira, para escapar de esta prisión, que es la mentira del demonio. Pero es fundamental poder contestar a la pregunta que Juan, o mejor dicho, no está averiguado que sea Juan. Juan, se dice que sea Juan, pero aquí habla del discípulo amado. El discípulo amado eres tú, soy yo. El discípulo amado es el discípulo para que Cristo ha entregado su vida. Que el discípulo que Cristo tiene en su intimidad, al que le revela la verdad, al que le revela lo que hay en su corazón y en el corazón del mismo discípulo. El discípulo amado es el discípulo que es el que sabe la verdad, el que conoce la verdad, porque Cristo se la revela en secreto, en una intimidad que a veces nos da miedo, nos hace temblar, pero que es la puerta abierta hacia la libertad. Entonces, hay que contestar a esta pregunta que tenemos dentro de nosotros, hermanos. ¿Quién es que te traiciona? Es importantísimo saber quién es que entregará a Cristo, quién es que ha entregado a Cristo. El que, yo mismo, dice el Señor, le daré el pan untado. El que, ¿quién es que traiciona a Cristo? Es el que ha sido amado hasta el fin, hasta la muerte. Traiciona a Cristo, quien Cristo se ha entregado a Él. Ese es, no me sale bien en español, es aquel para el que Cristo ha entregado su pan, su cuerpo, su vida, su carne. Entonces eres tú, entonces soy yo, entonces es todo el mundo. Pero, no es solamente Judás, hay una catequesis profundísima aquí, hermanos. Porque no, no hay que, ah, porque todos los hermanos, para decir así, de la comunidad de Jesucristo, vamos, vamos, todos los hermanos de la primera comunidad, en absoluto, la primera, que se estaba formando en aquellas catequesis, porque esa es una de las catequesis, tal cual la hemos recibido a nosotros. Durante los tres años de la vida pública, y sobre todo durante el tiempo de los últimos días de Cristo, los discípulos recibieron catequesis muy fuertes. Y como nosotros, no iban a entender nada. Solo sabían que estaba Cristo en medio de ellos. Solo sabían que, experimentaban que Cristo estaba entregándose a ellos, que lo querían. Que Cristo quería a cada uno de ellos, así como eran. La misma cosa que hemos experimentado nosotros, cuando escuchamos las catequesis. Catequesis, ¿eh? Fue lo mismo. Y lo que estamos viviendo todavía. Quizás sin entender muchas cosas. Seguramente cuando escuchamos las catequesis, hemos entendido muy, muy poco. Pero sí que algo no se movía en nuestro corazón. ¿Y qué era eso? ¿Os acordáis bien? Era el anuncio del amor de Dios. A nosotros tal como somos. Así como somos. Con nuestros defectos, con nuestros pecados. Pero para que este anuncio del amor llegara a nosotros, y no fuera algo sentimental, un poquito de miel, la iglesia, a través de los catequistas, nos han anunciado la verdad. Que estamos esclavos, que estamos esclavos dentro de este círculo de muerte. Es verdad. Está la noche. Estamos en una noche que nos impide amar, que nos impide pasar al otro. Y eso es traicionar a nuestra misma identidad. Eso es traicionar a la imagen de Dios en nosotros. Esto es comernos la voluntad de Dios, para hacer nuestra voluntad. La imposibilidad de amar es exactamente el veneno que nos ha enectado Judás. Bueno, la gran noticia es que a estos que somos nosotros, a estos esclavos, a estos ahogados en la noche de la mentira, de la duda, de la incredulidad, del pecado, que es incapacidad de amar, a estos Cristo entrega su pan. Y ese es el signo para saber quién es quien entrega a Cristo. ¿Quién es el pecador? Entonces Cristo está diciendo, sois todos, tontos, ¿no lo habéis entendido? Sois todos. Uno me traiciona físicamente y me vende por treinta monedas. Pero todos vosotros, y lo dice en esta misma noche, me traicionarais, me dejarais solo. Pero este es un signo de amor impresionante a Judás. Amor, amor puro a Judás. Amor puro a ti, a mí. Esto lo hemos escuchado en las catequesis. Esto lo hemos visto en nuestra vida, a lo largo del camino. A lo largo del camino de fe que estamos haciendo. Que tú sabes quién eres, tú descubres quién eres, en la medida que Cristo se manifieste a ti como amor. En la medida que tú y yo comemos del pan de Cristo, de su cuerpo, de su vida, entendemos un poquito más lo lejos que estamos de este amor. Y que necesitamos de este amor. Es interesantísimo porque la iglesia, predicando el Evangelio, el Evangelio siempre nos sitúa, siempre nos pone en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y eso ya es más actual aún de las primeras catequesis que hemos escuchado en la iniciación cristiana. ¿Cuál es la verdad? Que hasta los sacramentos se pueden convertir en fuente de muerte para nosotros. No es una heresía. ¿Por qué? Porque aquí, no lo digo yo, lo dice San Pablo. Quien coma, quien come, dudando, se condena. Y tú y yo nos hemos condenado muchas veces. Porque hemos comido, hemos escuchado, dudando comer los sacramentos, comer el cuerpo de Cristo. Y también escuchando la palabra que es el pan de la palabra. Entonces, muchas veces nosotros hemos comido, hemos escuchado, hemos estado en la comunidad, en el cenáculo, dudando. Por eso, por eso, es tremendo, ¿eh? Es para temblar. Al comer, entra Satanás. ¿Cómo es posible? Es muy misteriosa esta cosa. A mí siempre me ha parecido algo dentro de los más misteriosos y más terroríficos del Evangelio. Algo que, el misterio de la maldad, el misterio del mal, así ligado, así cerca, junto al misterio del bien. El más, el bien más grande, ¿eh? Está, dice, misteriosamente unido al mar más grande. Dice, en la secuencia de Pascua, muerte y vida se han enfrentado en un prodigioso desafío. En algo, en una lucha impresionante. Y aparece aquí, en este simple gesto de Jesús. Y es la lucha que tenemos todos nosotros. Es la lucha que, 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 que está dentro de nosotros todos los días. Pero será cierta esta palabra. Será cierto este amor. Judás no lo ha creído. Judás quizás ni se ha dado cuenta de lo que estaba pasando allí. Y él tenía este plan de salvación. Él tenía el plan de salvación para él. Y el plan de salvación para su pueblo. Él tenía sus esquemas religiosos. Él tenía sus esquemas humanos. Y se ve qué tipo de esquemas tenía. Porque dice que tenía la bolsa del dinero y robaba. Lo hemos visto ayer. Es decir, era inteligente. Era sabio. Era, era, era muy, muy, eh, sabio según la carne. Que, de la cual es imagen el dinero, ¿no? La carne. Lo corruptible. El dinero. El dinero. El poder. El respeto. El honor. Todo eso. En el dinero. Y robaba honor. Porque, quien tiene la bolsa, quien se ocupa del dinero, en el sentido que es avaro, quien se preocupa, quien está pegado al dinero, siempre es avaro. Lo hemos visto ayer. ¿Por qué? Porque tiene miedo a morir. Entonces roba. Como Pedro. Pedro que ha robado. Pedro ha robado la elección, la primogenitura. Ha sido, ha sido elegido para ser la piedra en la cual construir la iglesia, en la cual Cristo iba a construir la iglesia. Y ha hecho lo mismo, idéntico. Los dos no se conocían. Hemos escuchado muchas veces esto, ¿no? Yo, yo iré contigo hasta la muerte. Y quizás lo hubiera hecho. Porque la muerte, de que hablaba Pedro, era la muerte que quizás iba a suponer una lucha, una guerra, una revolución, algo cruento. Entonces el Mesías llega, tiene que devolver el reino, y mira que esto lo dicen, el día de la ascensión, algunos discípulos. Dicen, ese es el día en que vas a reconstruir Jeusalén. Todavía estaban ahí tontonados, esperando el día del reino. No habían entendido que mi reino no es de este mundo. No lo habían entendido. Entonces, como Pilato, como Judás, que quiere un reino humano, terrenal, también Pedro. Entonces él, sí que estaba pensando en eso. Claro, voy contigo. Si hay que luchar, luchamos. Y me muero contigo. Si eso significa, si eso significa un sacrificio cruento de mi vida, y la vida también de mi maestro, vale, voy contigo. Yo estoy a tu derecha. Te quiero, pero te quiero humanamente. Te quiero carnalmente. Te quiero, según los esquemas fantásticos, maravillosos, de todas las epopeas, de todos los libros, de todos los héroes del mundo. Aquí estamos en otro, en otro, en otro, en otro mundo. Entonces, los dos no se conocían. Los dos estaban en esta noche que aparece hoy. Y podemos contestar hoy a esta pregunta para entrar en la Pascua verdaderamente. Sí. Soy yo. ¿Quién eres? Soy yo. Soy yo. 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 He traicionado a Cristo. Sí. Esta es la verdad que se escucha ¿dónde, hermanos? ¿Dónde? En el pecho de Cristo. Bajando nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestra razón, en el pecho de Cristo, ahí donde está su corazón. Poniendo nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestras ideologías, nuestras ideas, nuestros criterios, nuestros discernimientos, todos mundanos, todos carnales, nuestras dudas, hermanos. Poniendo nuestras dudas, la duda, la duda, en la que comemos el cuerpo de Cristo. Hoy, en esta semana, en esta Pascua, se abre a nosotros una posibilidad, otra vez. Y quizás este año va a ser la definitiva para escondernos definitivamente en este corazón de Cristo. En la sede, ahí donde está la voluntad de Cristo. La voluntad del hombre, Cristo, que coincide perfectamente con la voluntad del Padre. Allí, sumergir nuestra voluntad en la voluntad de Jesús, que es la voluntad del Padre. Es como decir, pongo mi cabeza en el cenáculo para que a través de este gesto, a través de esta actitud, de esta decisión de mi corazón de entregarme, de poner mi vida, mi vida, mis pensamientos, mis deseos, mis esperanzas, cualquier cosa que me anime, lo que yo tengo más precioso, lo que yo intento guardar, lo que yo intento defender, mis miedos, todo, 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 en la voluntad, en el corazón, en la voluntad de Jesús. En la voluntad de Jesús, que era la voluntad de un hombre que después de unas horas estaba dentro del Egece Maní sangrando, sudando sangre, para que esta voluntad se pudiera conformar a la voluntad del Padre. Entonces, podemos poner nuestra debilidad, nuestra incapacidad de amar, nuestra incapacidad de ver en la voluntad de Dios el bien para nosotros, para los hijos, para el matrimonio, para el mundo entero. Nuestra incapacidad porque estamos en la noche de la mentira, es esa incapacidad dentro de la debilidad misma que ha querido asumir Dios mismo en la humanidad de Cristo. porque Jesús, y esta es la otra página impresionante del ángel, le dice, no, mi voluntad es tuya, descansa, keep calm, descansa, descansa, se dice en japonés, tranquilo, tranquilo, duérmete, como los discípulos en el Egece Maní. Te puedes dormir como Abraham en la alianza con Dios, como Adam cuando Dios ha creado desde su costilla la Eva. Duérmete, es decir, descansa en mi pecho, descansa en mi misma debilidad porque mi debilidad, yo soy el único que he puesto mi debilidad humana, mi miedo, lo he entregado perfectamente, completamente a la voluntad de mi Padre. Antes del Egece Maní, antes de la pasión siempre hay el Cenáculo, la comunidad cristiana, hermano, nuestra comunidad, allí nosotros podemos poner, reclinar nuestra cabeza, nuestra mente, la que siempre está acogida por el demonio, porque siempre el demonio empieza por la mente, por un pensamiento, por una mirada, por algo, ¿no? siempre con la mente y luego baja el corazón para que tú decidas no rebelarte. ¿Ven? Esta mente tan débil, débil, esta cabeza tan llena de mentiras, en la comunidad cristiana, escuchando la palabra, la liturgia, haciendo el camino, haciendo el camino neocatecumenal, haciendo el camino de fe que Dios ha pensado para nosotros, en la comunidad cristiana, en el Cenáculo, se cumple todo, ¿entendéis? Esa es la entraña del cumplimiento de la voluntad de Dios, es la comunidad, es poder poner todo nuestro, en la comunidad podemos contestar a esta pregunta, ¿quién eres? ¿Quién es el que te traiciona, señor? Tú, yo, la palabra que nos predicaron siempre nos pone la verdad, nos pone desnudo, bueno, pero calmo, tranquilo, 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 ven aquí, ven aquí, mira, mira esta hendidura de la roca, escóndete aquí, escóndete aquí, mientras que pasa mi gloria, la gloria, dice, ¿no? Cuando amo a Moisés, un lugar, junto a mí, esta hendidura de la roca, escóndete allí, las heridas de Cristo, este pecho que ha sido luego herido por la lanza, de donde ha brotado sangre y agua, ve, sacia tu sed, ve, ve, anda, nútrete por mi sangre, por el agua del bautismo, húndete en el bautismo, que es mi amor, que es mi, allí en la comunidad, lo que estamos haciendo en el camino, lo que veremos en esa Semana Santa, fantástico, porque allí, en la comunidad, nos preparamos para entrar con Cristo en el Getsemaní, que está delante de cualquier situación, una operación de cáncer, una operación difícil, una situación difícil, cuando tienes que hablar con tu mujer, o con tu marido, antes de unirte a Él, antes de decidir algo, antes de hablar con tus hijos, antes de cualquier cosa, está tu comunidad, donde tú recibes la gracia, todo, este cofre de gracias, que es el pecho de Cristo, que es su, su intimidad más profunda, donde Él te acoge, en la comunidad cristiana, allí luego tú puedes entrar con Él, ¿a qué? a dar la misma gloria, ¿ves? Pedro, Pedro, dará gloria a Dios, gloria a Dios, irá donde no quiere ir, como tú y yo, iramos, iremos, iremos, donde no queremos ir, a otro nos cuide, Jesús, al final del Evangelio, sígueme, sígueme, ahora tú no puedes ir, ahora tú no puedes ir, te dice en la comunidad, como tú estás, con tus fuerzas, tú no puedes ir a ningún lado, ¿dónde voy yo? tú no puedes ir, pero ¿cómo es posible? yo estoy caminando, soy un cura, soy itinerante, soy misionero, soy familia misión, tengo diez hijos, no, tú no puedes ir, tienes que bajar, 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 y poner tu cabeza, reclinar, reclinar tu cabeza, en mi pecho, para reclinarla conmigo, en la cruz, entonces sí, cuando será transformado, por este, por este río de gracia, por este río impetuoso, maravilloso, de gracia, de Espíritu Santo, que brota, de mi pecho, entonces sí, que tú podrás ir, cuando serás una cosa conmigo, cuando escucharás, en el profundo del corazón, que tú eres un traidio, un traidicionalor, que tú eres un, un pecador, amado, cuando tú encontrarás, y estremecerás, te, me dio impresionante, que yo te doy, y Cristo, te ama tanto, que se entrega, y se consigna Él, se entrega Él, te arma Él, para que tú lo mates, porque sólo matándolo, de verdad, solamente llegando al punto de saber, quién eres tú, hasta dónde tú puedas ir, ahí, solamente ahí puedes encontrar, el amor infinito de Cristo, esto eres tú, eso soy yo, esto es el camino que tienen que hacer nuestros hijos, es un inútil, es todos los moralismos que le vamos a hacer, es imposible, tienen que llegar a eso, como tienes que llegar tú, yo, todos los días, entonces sí que seremos familia misionera, maravillosa, nuestros hijos irán al cole, irán, no solamente a la misión, sino en Madrid, o donde sea, entregando su vida, dando gloria a Dios, yendo, yendo donde no quieren ir, para dar la gloria a Dios, porque dice, cuando Satanás ha entrado en Judás, dice, ahora, ahora, estoy dando gloria a Dios, ¿entiendes? la catequesis, de la misión de la iglesia, sí, el Judás, cuando aparece Judás, cuando aparece Judás, en tu vida, cuando aparecerá el mal, cuando tú te entregarás completamente, darás tu cuerpo, tu cuerpo, tu carne, al hermano, que se ha convertido en Judás, o al jefe del trabajo, o al que te está matando, con sus insultos, con sus calumnias, o cuando llega un cáncer, que también se trata, que muchas veces, una enfermedad, un fracaso, un problema, una precariedad, una injusticia, se disfraza de Judás, porque es Judás, porque es una injusticia, porque es algo que te está entregando a la muerte, cuando aparecerá esto, tú darás gloria a Dios, y ¿qué es la gloria de Dios? Que el hombre viva, dice San Ireneo, la salvación del hombre, ahora, nosotros no podemos ir, solamente pasando por el pecho de Cristo, en la comunidad cristiana podemos ir, y seguir a Cristo, en este más tarde, que nos espera, mañana, hoy, el más tarde que nos espera, a la mañana de Pascua, donde Cristo, encuentra a Pedro, dice ven conmigo ahora, yo sé que tú eres lo que eres, lo sabía, por eso te había elegido, no te preocupes, tú lo has conocido, ahora vamos, sígueme, vamos a dar la gloria, al Padre juntos, vamos a salvar esta generación, vamos a hacer que, la gloria de Dios, llene, este mundo, llene, esta generación, la gloria, la presencia, la, el testimonio, que empieza así el Evangelio, dio testimonio, el testimonio, de que Dios existe, y ama a todos los hombres, y entrega la vida para Judás, que has sido tú, y que es toda esta generación, para conventirnos todos, en hijos amados, hijitos, en hijos amados, para que todos puedan descubrir, que el Cordero, ha ganado, y ha vencido a la muerte, y al demonio. y, y, Más, Gracias.